¡Suscríbete! 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 Hubieron varios problemas como digo ... no sé cómo se hacen los juegos difíciles ... pero bueno, la cuestión hubieron varios problemas y pues ya para continuar está resuelto va a decir que no le voy a tocar los problemas Bueno, una cosa es que yo no estuve, por así decirlo, no, estoy grabando, estaba ocupado, no estaba en mi casa varios días, como menos una semana, y pues ya estamos aquí, chicos, ya estamos, yo estoy grabando y me interrumpen, la verdad, ¿qué esco ir a la verdad? No me gusta así, la gente así, matorgando, la verdad, pero bueno, la cuestión es esa, pues no estuve en mi casa todos estos días, y pues yo había dejado renderizando un video de Maynia ganando se explicando todas las cositas que iban a ver en la segunda temporada, ese fue el peor video que había, o sea, no había hecho un video tan horrible desde que prácticamente inicié YouTube, ¿vale? O sea, un video, o sea, baja calidad, y se escuchaba horrible, la verdad, ¿qué me pasó? ¿Qué chicos reirizamos, no? Con munciones, qué chicos, ahora sí ya, qué chicos, qué chicos, qué chicos, qué chicos, qué, bueno, la cuestión, eh, tío, aquí estaba, la verdad, en la video, simplemente rompen la verdad, pero bueno, eh, pues eso, eh, tío, ya les dije todos los problemas, ya hubieron varios problemas, no estoy en mi casa, y pues ya regresé, y pues había un video que se editó muy mal, la verdad, y pues este problema fue el video que he hecho en toda la galaxia, la verdad, y pues ya está, si más, ese video lo borré hoy día mismo, voy a ver, es un video muy feo, eh, hubo incluso algunos likes, otros, bueno, los que siempre apoyan, pues, hacía los videos feos, pues, siempre dan likes, y pues siempre te puedo agradecer mucho por esto, ¿vale? Pero de todas maneras, terminé este video, porque yo sabía, conscientemente, si usamos, chico, habré cortado seguramente esa parte, también, porque son si estás cortándome, ¿no? Ya, pues eso, ahora, ¿qué es lo que va a ver en Maynia Kalan 2? Pues, de todo, ¿vale? Lo primero, primero, como he repetido 50.000 veces, ya había grabado este video, eh, la quinta vez, es más, es la quinta vez que grabo este video, eh, o sea, me lo quiero, me lo quiero, me lo quiero para, para que todos ustedes puedan entrar a Maynia Kalan 2, es la quinta vez que lo grabo, y pues, la verdad, que me harta ya un poco la verdad, jajaja, En serio, me está jugando en canas verdes de Maynia Kalan 2, aunque, claro, solamente queda un par de integrantes más que lo puedo sacar fácilmente, eh, jugando una hora, media hora en Cubecraft, y pues, meto, pero no, quiero que ustedes estén en esta serie, quiero que realmente se diviertan conmigo, eh, no solamente viendo mis videos, sino también, eh, pues, este, jugando conmigo, pues, no, hay gente que la verdad, eh, siempre apoya y da like, y supongo que será, pues, no sé, le caigo bien, o le gusta mi especie de comentario, Tío, tío, pero no lo sé, la verdad, chicos, así que, bueno, como digo, para entrar a Maynia Kalan 2, que se va a hacer, lo primero que se deben hacer, es hacer un video de, eh, quiero, con el hashtag, quiero entrar a Maynia Kalan 2, que lo estarán viendo en la pantalla, ¿vale? Con este hashtag van a tener, eh, pues, este, posibilidad de entrar, ¿vale? Bueno, muchas posibilidades, la verdad, porque, pues, si se presenta bastante gente, pues, galáctico, y pues, no, si no. El día estamos 15 del 1 del 2017, el día estamos domingo, ¿vale? El día, mmm, 20, creo que cae, bueno, no sé exactamente qué día cae, a ver, si estamos lunes, acá cinco días va a ser sábado, supongo, no, sábado, lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, no, jueves, viernes, sábado, vale, chicos, no, convulsiones. Ok, un saludo para Ángel, gracias por, por acompañarme, vale, yo voy a estar en el server, bueno, en eso, el, el, el sábado 20 o 21, va a iniciar la serie mañana, lanzó el cupen, que van a tener bastante tiempo, es más, este video, hoy, ahora mismo lo voy a editar, y pues, vamos a iniciar, bueno, voy a iniciar, ya como saben, pues, últimamente estoy editando más los videos, por eso que, pues, tal vez no hay tantos, como antes, que, pues, yo puedo subir este video diario, en fin, editar, pero si quiero un video realmente editado, pues, puedo subir uno, ¿vale?, lo que, por ahora, puedo hacer, chicos, bueno, si se preguntan, qué es esto, pues, sí, efectivamente, es un spoiler, total, al, lo vi de Mayninha Galán, vale, vale, seguimos, chicos, la cuestión es esa, eee, entonces, que van se pueden hacer hacer un vídeo de no importa dos minutos y pues tienen que dar tres razones por las cuales quieren entrar a maynia gran una vez que te dio que se puede ser una razón y que se puede quiero conocer gente quiero conocer de lo que se puede ser cualquier cual cualquier pero que sea tiene sentido vale no me hace porque si hay el partner pero no pero bueno la gestión hay tres equipos dicen sus tres razones por las cuales quieren entrar a maynia gran 2 luego al final del vídeo y pone quiero entrar al equipo partner o si no ponen quiero entrar al equipo blue pegazas y pues el equipo donde va a estar y yo y donde va a estar el equipo galáctico así es yo creo que los equipos más potenciales va a ser el equipo partner y el equipo galáctico la verdad que va a estar muy épico creo que fafa fafa creo que va a ser el líder del equipo partner vale cada equipo va a tener 50 grandes y pues obviamente un líder en el tipo galáctico iba a ser el líder a veces y en el equipo blue pegs creo creo que o sea va a ser black gamer y ganamos tres veces y me traigo el sentido muy bueno entre los dos veces una partidos que no se como creo que se deja ganar creo que se deja ganar creo que se deja ganar porque yo realmente tipo yo no se bueno entre los que yo hay yo lo hago solamente bueno la cuestión es esa pues eso equipo partner equipo galáctico o equipo en blue juegazo pegazo pero bueno ya ya saben bueno en el estos tres equipos y bueno esta entradita de un por aquí que se llama zona de la paz hasta en la papá la papá son de bueno esta zona es donde o pues todos los integrantes de maineacalan2 van a estar y pues haremos una especie de villa ok una vez hecho estos pues prácticamente estaría pues a la serie yo todos los días voy a revisar el hashtag quiero entrar a maineacalan2 y pues la verdad que me gustaría a verlos a todos ustedes en una serie pues conmigo o con la gente que está acá la verdad que los yo tenía varios amigos siempre esas separados y no se conocía me refiero a elías market frank y bueno franco que esa y varios varios y pues al final se conocieron yo creo que los de estos tres que le digo elías alis y franco todos los días se conectaban en el ser o sea era muy muy chiste la verdad que era muy chiste no sé si no 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 tengo nada de hacer en su casa pero siempre todos los días que yo estaba bueno siempre algunos al menos de ellos estaban conectados y pues ellos realmente obviamente van a estar en la esta segunda temporada realmente lo me dijeron no como otros como jakelp o sino como yo no sé otras personas que pues hicieron un vídeo ya está y se acabó la serie y no es así vale yo también sé que pues no grabé bien la serie pues no sé por qué la verdad que fue por flojera creo o porque no sé no sé aunque la serie tuvo visitas y tuvo visitas realmente chicos realmente vi que tuvo apoyo pero no sé por qué no lo dejes o sea tenía todos los visoros preparados pero creo que era porque realmente no sé hubo una mala organización y algo así pero bueno está esta vez sí quiero explicarles una vez ya dije los requisitos ahora voy a decir las reglas legal y chico legal y legítimo y bueno no legítimo sino serias vale la esta segunda temporada va a ser muchísimo más una serie que la segunda bueno o sea siempre va a haber bromas va a ver el problema primero a ver es que no se puede ver si es una serie sobre el trono no lo olviden no es una serie y bueno ahora las reglas que le van a hacer lo que miren para verte el equipo no cada equipo va a tener integrantes y pues las únicas reglas son no traicionarse en los equipos vale esto va a ser una regla no sea torrante eso eso sí es muy importante vale hay gente que pone lo que esté groserías o por el chat de micrón o por el chat del grupo de skype de maynia galán vale esto la verdad que no me gusta para nada no aguas una vez una vez una vez pero no que estarás que cada rato así en la primera temporada vieron dos mil ratas no terminaron bien al final pero bueno a la versión bueno como digo yo voy a hablar con los estrés de margen elías y franco y van a vamos a ver con qué equipo estarán al comienzo iba a ser con sorteo pero luego decidí que va a ser por decisión de cada jugador de edición que quiere estar al equipo partner que creo que va a ser el líder vale eso estará épico papá y porque papá pues a ver yo seamos sinceros somos sinceros grabó todos mis vídeos casi con papá bueno yo voy a ser equipo galáctico y pues vamos a enfrentarnos los potenciales que este equipo galáctico va a ser estados unidos recibe el equipo para no hacer un negocio la versión es esa chicos ahora no hay nadie en el server ya está casi todo preparado sólo nos falta nada de hecho el servidor pueden entrar en la y hemos hecho un máximo de 100 personas pero obviamente sólo van a ver pues 15 vale así que no sé cómo lo puesto tanto no hay ningún problema con el server no hay lag no hay nada entonces lo voy a seguir bueno ya dije los requisitos y si ya lo que son las normas no hay nada más palabras pero no hay nada más pero bueno para no ser tan largo seguido ahora vamos a pasar a decir lo que va a ver en esta ética segunda temporada bueno se dirán antes porque los equipos o sea que tiene que ver los equipos con una serie survival o sea chicos vamos a revolucionar la ocasión es esta vale no son tres equipos vale cinco personas cada uno cada equipo vamos a poner el equipo partner vamos a ir un minuto el equipo partner vale ponte que pues yo que sé el líder de mañana que el líder del equipo partner ponte que papá pues se vaya a vivir yo que sea acá que le guste el lago vale vale aquí hace su casa empiezas en su caso más allá de repente vale una vez hecho esto papá va a tener por su casita y pues que va a ser el resto lo que quiero bueno no sé si lograrán se molestarán o habrá algún problema con esto pero que lo que quiero hacer con esto lo que quiero hacer chicos es que la mayoría o sea me refiero que cada equipo esté junto vale hagan como una especie de villa y cada uno hagan su caserón que quiero su caserón hagan su casa grande y hago una villa grande vale así como una especie de pueblo vale así donde que todo esto va a hacer un pueblo todo esto va a hacer el equipo partner se quedaría bonito vale y ya está y eso sí que va a ver van a ser los muros chicos los muros de donald trump van a ver van increíblemente así es por qué cuando no se va a hacer un muro y no se va a hacer un muro que ya tiene la inversión es que si no haces tu muro trata de proteger con toda tu casa algo algo que está proteja con todo vale otra guarda bien tus cosas importantes porque la verdad que esta temporada va a estar por qué es que lo que va a pasar bueno con el ejemplo con el equipo partner yo soy parte del miembro del equipo partner ya yo elegí estar aquí vale y es un ejemplo vale porque ese equipo galáctico ya y yo 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 quedo de acuerdo con papá o con otro amigo ir a trolear al otro equipo vale y ponte que yo quiero ir a trolear al equipo blupe gaso vale y su villa de los blupe gaso están para acá donde que su casa bueno su villa de millones de gente las personas van a estar acá vale toda esta zona vale estos dos tíos no van a ser bañados van a ir a trolear ponte que vayan a destruir una casa vale manera es que una casa y grabar en el vídeo para ver su reacción de cuando no se va a elevar para las troleas más ya pone van a destruirle su casa eso sí no voy a destruir todo 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 vale no bueno no sería baneable tampoco sería es que o sea no lo quiero tampoco sería como sea nuestro tío este que como se llama o sea no me lo quiero o sea yo supone que el tío este le estira todo el equipo todas las casas que tienen que ser robo y cabrón vale yo no me molestaría aunque claro o sea los demás las personas demás personas estarían molestas con el tío porque a ver si ha troleado todo un equipo pues seguramente van a ir a vengarse y van a establecer a todo nuestro equipo y estaría perjudicando a todos es un temita pues ahí tendríamos que verlo por eso mañana va a ser una serie muy troll la verdad habrán malos momentos ahora un momento sépticos habrá un momento séptico vale así que bueno eso es lo que quería explicarles y todo lo demás todo lo que habrá en mañana ganando lo que estamos acordando ahora mismo los administradores que soy yo ángel games plat gamer y pues nadie más ya pedro no va a ser el administrador porque buscó de la tercera temporada lo que hizo pero bueno a veces un saludo para pedro de dos manios por ayudarme con la tercera temporada y pues eso ahora sí espero que usado no olvides darle like comentar y suscribirse igual chicos ya saben lo que tiene que hacer para ingresar en esta épica segunda temporada la verdad que espero que muchos de ustedes participen si no viene nadie pues está igual porque o sea solo faltan tres personas y pues voy a cubrir trabajo y ahí saco vale igual y pues no se preocupen así que espero que os haya gustado darle comentar y suscribirse y ya lo dije hasta luego chicos hasta luego chicos